Hola, bienvenidos al sorteo 6381, estamos en Cafeterito Día y para hoy miércoles 10 de agosto nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Rizaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. El resultado de Cafeterito Día, vamos a conocerlo, es el número 4198, verifiquemos el resultado, el ganador número 4198, 4198 es el número ganador delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy queremos saludar a los apostadores en Aguadas. Recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.